¡Construcción civil! ¡Construcción civil! ¡Construcción civil! ¡Construcción civil! ¡Construcción civil! Durante varias horas los integrantes del Sindicato Obrero Regional de Construcción Civil de la Libertad permanecieron apostados en el óvalo grau para respaldar las obras que ejecuta la municipalidad provincial a favor de nuestra ciudad. Nosotros queremos decirles al alcalde Acuña Peralta de que las obras no deben de parar. Lo que él promete se cumple. Él prometió obras emblemáticas acá como es el Terminal Terrestre, como el Complejo Chicago, como los Juegos Bolivarianos y también nombraron el óvalo del Bypass. Entonces queremos que se realicen esta obra. Durante el plantón hicieron una olla común y solicitaron que no se ponga trabas al proyecto del Bypass del óvalo grau que tiene programado ejecutar la gestión del alcalde César Acuña a finales del presente año. Nosotros tenemos conocimiento de que ya hay una empresa ganadora ya. Esa empresa ganadora queremos que nosotros ejecute el trabajo. Ellos tienen todo, ellos han sido seleccionados por los funcionarios de la municipalidad. Hay documentos formales de que ya hay una empresa ganadora. No queremos más atraso. Descartaron que con este tipo de hechos busquen generar algún tipo de enfrentamientos con otros sindicatos del mismo sector. Uno de nuestros objetivos es poder compartir con otros sindicatos. Por ejemplo, en la obra de la gran unidad de la web, ahí hay tres sindicatos que están trabajando. ¿Se va a garantizar en todo caso que no va a existir violencia? No, 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 en ningún momento. Aquí en este sindicato, somos nosotros sindicatos de la CTP, aquí no hay violencia, aquí no hay extorsión, aquí no hay delincuentes. Así mismo, el dirigente de este gremio espera que la comuna provincial otorgue puestos de trabajo a los integrantes de su sindicato, que integra la Confederación de Trabajadores del Perú.